Entonces, ¿aquí estamos a salvo? He visto cómo todo se iba a la mierda. Coches ardiendo, edificios en ruinas, y por las calles, por las calles, personas huyendo de... de algo. No sé, eran personas también, padres, madres, niños. Pero no eran ellos. Era como... como si algo se hubiera apoderado de sus almas. ¡Joder! Es una auténtica locura. ¿No viste nada más? Sí. Sí vi algo. Recuerdo un tipo. No les tenía miedo. Acababa con ellos como... como si fueran hormigas. Era... era alto, con el pelo largo y negro. Y llevaba una bata blanca. Como de médico. Parecía uno de ellos. Tenía la mirada perdida. Y llevaba en la mano como... como un martillo. Pero parecía de juguete. No sé. Pasó todo muy deprisa. Está bien. Ahora descansa. Te traeremos comida y agua. Y mañana seguiremos hablando. Escuchadme todos. ¡Sé que estáis cansados! ¡Cansados de no dormir! ¡Cansados de pasar frío! ¡De comer basura! ¡Pero sobre todo! ¡Estáis cansados de ellos! ¡Ellos! ¡Los que nos han arrebatado todo! ¡Los que se han llevado a nuestros seres queridos! ¡Pero hoy es un gran día! ¡Hoy vamos a vengar a nuestras mujeres! ¡A nuestros hijos! ¡Hoy vamos a salir ahí fuera! Y les vamos a hacer pasar todo lo que nos han hecho pasar a nosotros. ¡Hoy van a sentir el despertar de la raza humana! ¡Hoy recuperaremos nuestro mundo! ¡Vamos allá! ¡Madre mía! ¡Nos se ha metido en un asalto! ¡La agartijamos! ¡Venga! ¡Va a caer! ¡Va a caer la agartijamos! ¡Cayot! ¡Venga, vale! ¡Tenemos que mantenernos con vida! Aunque con este arma yo creo que va a ser bastante fácil, ¿no? ¡Vamos a partir cráneos! ¡Con nuestra M4! ¡Venga, vamos allá! ¡Vamos allá la agartijambers! Hace bastante daño el problemita. Bueno, quita la cadencia un poco basurilla. Ven aquí. Ven aquí, piltrafas, que no vas a llevar frío. No vas a llevar frío ninguno. ¡Uf! Lo he reventado yo, lo he reventado yo. ¡Madre mía la de combis que se están liando aquí! ¡Esto se está liando una! ¡No! 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 ¡No!